Mira, chico, dos cuadraditos para gozar y para bailar Oye, agarra, escrotobar y con Winters a vacilar ¡Sabor! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis ¡Ajá! Dos, seis cuadraditos ¡Sabroso! Dos más de lesión ¡Pero qué rico! Dos, seis cuadraditos y de Winters para gozar ¡Rellenitos con maní! ¡Sabor! ¡Sabor!